¡Suscríbete! Así que, vamos en 3, 2, 1 Ya A ver que tal, a ver que se nos pasa A ver que nos enfrentamos a A esto, como nos enfrentamos A esto Me encanta Ahora resulta que el pudín Es una de las cosas más Nuevas y novedosas en el mundo Gourmet ¡Pudín! ¡Hola! ¡Hola! El espacio está ahí Me encanta porque todo es súper formal y está como Es mi día de suerte hoy Hacer pudín ¡Oh, yeah! Bueno Me encanta porque en el opening La podemos ver ahí como con el trípico buzo Que se varía en la casa Por cierto, un detalle que también se estaría lindo decir Kuma 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 Bear Tiene... Me gusta mucho como está escrito Porque te lo ponen en 3 O sea, el Kuma 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 está escrito de 3 formas diferentes Se podría hacer escribir exactamente igual y ya está, ¿no? Pero no, decidieron poner Kuma en Hiragana Kuma en Katakana y Kuma en Kanji Me fascina eso O sea, estoy... Me encanta esa parte Por eso yo... A ver que me quiero ver cómo lo escribí A ver Por eso yo cuando hice el logo a este Lo decidí poner como El primero en mayúscula El segundo en minúscula El tercero uno arriba del otro Y luego el cuarto Bueno, normal Sin nada de especial Aunque le puse una carita de oso En el medio de la E Porque, bueno Para que se parezca un poco más al logo original Miren, viste que soy... Miren que soy un detallista Soy un amante Un amante del detalle Soy impresionante en ese apartado Por cierto, si no saben que es Hiragana, Katakana y Kanji Lo explico rápido Hiragana es como decir La... Como se escribe normalmente algo en japonés Katakana Sería como la versión cursiva Para que entiendan de una forma sencilla y rápida Y la tercera forma, Kanji Son con los símbolos complicados Me parece que lo expliqué fatal Pero bueno No es real lo que acabo de decir Pero bueno Que se lo hace El rey se volvió un fanático de osos ¿Cuántas solicitudes para entrar al Kuma Fan Club hay? Porque yo me apoyo Yo... ¿Te imaginas que hubiera sido una campaña impresionante? Que pusieran un link en las redes, ¿no? A donde poder entrar al Kuma Fan Club Y el objetivo es llegar a 10.000 personas que se suscriban al Kuma Fan Club Amantes de los osos, ¿viste? Eso hubiera estado buenísimo como publicidad Pero yo quería salir hoy, no mañana Ahora son todos Todos fanáticos de los osos El tragedioso lo es, claramente Todo es tan pacífico, tan hermoso ¿Qué es eso? Claro, estaba pensando Es como un berenjena y pepino, ¿no? Sí, exactamente Lo que iba a decir Te amo Bueno, la verdad Iba a decir algo parecido Pero no exactamente eso Así que Digamos que no me dé solamente Ah, mira, la convenció De una manera muy sencilla Así me gusta La Kuma se acostó Y ahora es tranquila Feliz En el pasto Con las nubes menos realistas Que pudieron haber dibujado en el cielo Con mucha Mucha Hambre Qué lindo Qué deberíamos comer En las panaderías se venden empanadas O solo pan Y si al pan le quiero adherir a algún objeto Close ¿Qué pasa? ¿Por qué están cerrando? Todos Todas te aman Todas te aman Todas te aman Todas te aman ¿Qué? Jaja A ver qué hacen ¿Qué vas a hacer, Yuna? Pues ya me estás gastando tiempo de por sí, así que Ah, les va a enseñar a hacer esto Jaja Porque ellas saben cocinar ¿Qué estás diciendo? Tiene un motivo súper egoísta, pero la amamos por ello Yo nada, yo Dejen de poner música depresiva, por favor Dejen ese pianito y póngannos dubstep Sí, señora De paso, pues, por qué no a la loli, a un abracito, un besito y a la camita, eh Porque los niños por acá no, eh, que acá hablamos de cosas serias Hablamos de trapitos, futanari y de vez en cuando de algún doujin Entonces hay que tener cuidado y no, no, no nos metamos con estas cosas, ¿bien? Las niñas, fuera, a la cama Mira, sé que no tiene nada que ver, perdónenme Pero se me ocurrió una cosa O sea, se me acaba de ocurrir una cosa Que no sé por qué se me ocurrió Y es ¿Por qué YouTube no permite los videos para adultos En horarios mayores para 18 años? O sea, después de las 10 de la noche O sea Que los videos más 18 Puedan monetizarse Después de las 10 de la noche Y que en todos los países solamente se estrenen después de las 10 de la noche Que es horario no apto para todo público Según el país, cambia Así no habría problemas con las compañías Es que, es que soy muy inteligente Soy muy inteligente Como nadie, como nadie lo dijo nunca eso No tenía nada que ver el tema, pero Nunca lo había pensado En todos los países cambian el momento Donde sí se puede ver, subir Ver un video O no Según el video que sea YouTube ganaría una fortuna con eso Si me empieza a permitir videos para mayores de 18 No, no porno Pero digo, hay algunas cosas que se pueden subir O contenidos más explícitos No sé por qué saqué este tema Pero bueno, lo quería Me quería des Desahogar Porque acabo de De darme cuenta de eso Vas a necesitar que compren Gente Me parece Van a necesitar un poco de ayuda Me parece O sea Van a necesitar ayuda No puede ser que Ellas dos manejen esto ¿Quién es? Quiero saber quiénes son ahora Tienen una casa gigantesca Lo que van a tener que limpiar Lo que van a tener que limpiar Se sienten antinatural Es muy antinatural Sí Después Mírenlo 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 No ojalá No ojalá Te fuera tan fácil Es un insulto Es casi un insulto A la vida Lo que hace Shuna En serio No sienten como Todos los negocios Alrededor Van a quebrar Yo lo siento Yo lo siento ¿Cómo están un restaurante? ¿Uniformes? Ah, sí A ver si son igual De bulindos A ver ¿Por qué osos? Joder Yo quería ver Uniformes de sirvienta Te va a dar calor En el verano Bueno, está bien Todos piensan en Kumas Bueno, en eso sí Pero en general Como se ve No hay ningún parecido No hay ningún parecido El refugio El refugio del oso Todo es muy lindo Se ve como el típico McDonald's ¿Vale? Va a ser el nuevo McDonald's Este Todo muy colorido Para niños Para toda la familia Sí, es un McDonald's Esto Es como un McDonald's En medio de Disney ¿Vale? Es exageradísimo Tienes que dar una conferencia De entrada Creó un negocio De comida rápida Ya creó Una franquicia La waifu acaba De crear una franquicia De comida rápida En un mundo De fantasía Yo no sé ya Que estoy viendo O sea Esto Esto Yo ya no lo comprendo Ah, va Había escuchado algo raro Ir a la silla Me había asustado Sí Por alguna razón Sí Pero bueno Me parece que es el mismo Sentido De un Solo faltaban animatrónicos ¿Vale? Animatrónicos En forma de oso Ahora se ve Inmotivada Está preparadísima De paso De paso Hagamos tiendas Cerquita Para que la gente Que se vaya Venga Con Faltan los souvenirs ¿No? Gente que empiece A hacer manualidades Afuera Y que empiece A ganar plata Con Vender Suvenirs De osos ¿Viste? Hay muchas cosas Y me voy Chao Chicos Me voy a la siestita Me voy A tomarme Una siestita En mi casa Hasta los matones Del primer capítulo Ay no Qué lindo Eso es muy lindo Tengo que decirlo Es muy lindo Pero después le pones El pan en arriba Y queda como Todo se desparrama El ketchup Y queda todo feo Y lo abrís Y parece como si El oso estuviera muerto Dentro de Solo faltaba Que dijeran Estamos usando Carne de oso Para cocinar Las hamburguesas Bueno eso ¿No? Hacían el trabajo Completo Lo pronuncié fatal Es que no me acuerdo Cómo se decía eso Algo así Ok Yuna Has creado una franquicia Has salvado la nación De un malvado ser Que ha intentado Interferir con la vida De la gente Ah No llegó a tiempo Al preestreno Ropa de oso Por favor Todos lo queremos ver Por favor señor No puede entrar Si no tiene traje de oso A ver No sé por qué Le dieron importancia Probablemente sea Que ese logo Lo vayamos a ver En los próximos capítulos Pues se le ve bien Eso no lo vamos a negar Aunque me hubiera gustado Que mostraron Un poco mejor las cosas Aunque no Necesitamos Nos quedamos acá Nos quedamos acá ¿Qué nos importa Esa panadería vieja? Nos cambiamos de nacionalidad Si es necesario Pero nos quedamos acá Qué lindo ¿Por qué todas las cosas Que tenían que recordar? Él recordó Cuando le pegó Una golpiza A ese tipo Todas las cosas Hermosas Que puede recordar Todo es hermoso Todo es hermoso Todo es hermoso Todo fue hermoso Pero no entiendo Por qué Le encantó Recordar Cuando golpeó A ese tipo En la cara No lo comprendo No lo comprendo Ese detalle No me quedó No lo sé Una víbora Una araña gigante No lo sé Pero fue muy bello Este capítulo Fue de los más bellos La verdad Me gustó Que quedara Una franquicia De comida rápida Muy gracioso Bueno Espera que si no Se escucha a ustedes también Ok Algo del oso Va al mar Hoy Va a haber un capítulo Del mar Wow Qué épico Eso lo quiero ver Eso lo quiero ver Bueno Fue un hermoso capítulo O sea Realmente Es que esta serie Me parece muy linda de ver O sea Se me hace muy entretenida Me gusta que Haya agarrado A estos personajes Que ya lo venían mostrando Desde capítulos Como ahí medio Como secundarios Que aparecían Muy poquitito tiempo Pero De repente Tuvieron protagonismo Y me gusta Que lo hayan Cocido poco a poco Ese fuego Y les llegara Este momento Y decir Joder Pero todo fue muy lindo Y llegamos a algo interesante Divertido Ahora habrá que ver Cómo termina esta serie Que no creo que termine Como la gran cosa Honestamente No va a ser nada importante Realmente va a ser Como el típico capítulo Del montón Me parece Pero creo que esta serie Es nada más Más que nada Para disfrutarla Para divertirse Para pasarse un buen ratito Y estar pacífico Y portarse bien Comer sus vegetales Y nada más Para eso está esta serie Así que Yo me despido aquí Espera, espera, espera Quiero ver los trajesitos De ositos Por favor Espera, espera Hay que Hay que ver con atención Los trajes de ositos Porque Los trajes de ositos Son esenciales Espera, espera, espera Quiero encontrar eso No, no, no Hay esto ¿Por qué todas las cosas Tenía que recordar? Recordó esto En serio Había muchas cosas Por recordar Y eso era lo que Más le había importado Recordar Estoy viendo Si encuentro una parte Esto Cuando Gwen Viene ella Ahí está Quiero verla vestida De osito No la encontró Vestida de osito Ay No importa No, es que despedimos Por hoy Soy Seblady Ahora estoy preparado ¡Nada más!